Estuvimos el domingo previo a arrancar la pretemporada, ni siquiera el campeonato, en el predio. ¿Cuántas cosas han pasado, Mario, de aquel agosto hasta hoy? Una película que es para hacerla prácticamente en estos cuatro meses, por las idas y por las vueltas. Sí, buenas noches. Mirá, me acuerdo que hablamos mucho de todo, del equipo, me has preguntado, y como para sintetizar un poco lo que hablamos, vos me preguntabas para qué estaba Colón, y yo te decía que la idea era ser protagonista, y con todos los vaivenes que tuvo el equipo este año, el equipo siempre fue protagonista porque de todo el torneo siempre estuvo entre los 5 o 6 primeros puestos. Obviamente que hay una autocrítica de parte mía desde algunos aspectos, pero el haber terminado con 31 puntos, el haber encontrado un equipo sólido defensivamente, el haber pasado el tema de la Copa Argentina, el hecho de estar prácticamente con un pie adentro de la Copa Sudamericana, me parece que también es meritorio para Colón, para los jugadores, para nosotros como cuerpo técnico. Pero obviamente desde el lunes que terminó el partido, el martes cuando empecé a diaramar lo que va a ser la pretemporada y demás, tengo una gran deuda, siento yo que tengo una gran deuda con la gente por la localía, por el clásico. En el clásico pienso yo que la mayor deuda es que lo que sorprendió fue justamente que el equipo ese día no pudo transmitir ni 10, 15 minutos de algo diferente. Y eso fue lo que por ahí va a dar. Perder un clásico a un técnico que está debutando de local, bueno, te tocó, a otro técnico gana, ayer te va a tocar a otro lado. Pero digo que me parece que ese día el equipo le costó a Mario, no sé qué lectura se fuera de lo futbolístico, quedó vacío el equipo. Fue un partido de esos que uno quiere olvidar rápidamente, solamente recordarlo para no volver a cometer lo mismo, pero olvidarlo desde los sentimientos y de todo lo que se produjo para el hincha, de toda la amargura que tuvo el hincha y que sigue teniendo. Obviamente que a nosotros nos ha costado trasladar lo que hicimos de visitante, y vuelvo a insistir, no por el sistema ni por los planteos de los partidos, sino nos costó trasladarlo de lo que hicimos de visitante hacia lo que hicimos de local. Obviamente, para el segundo torneo, para el torneo que viene, tendremos que trabajar mucho desde lo mental, desde lo anímico, desde lo futbolístico, que no se repita que Colón sea, más allá del rival que fue Banfield el otro día, los partidos que nosotros ganamos, empezó el partido, vos sabías que Colón lo ganaba el partido. Nosotros con Olboy, por ejemplo, el primer partido que jugamos de local, y veníamos de una historia negativa de local del torneo anterior, el partido con Olboy hicimos un muy buen primer tiempo, y el segundo tiempo el equipo, cuando no liquida el partido, que tuvimos 3 o 4 situaciones de gol, es como que empieza la preocupación de parte del entrenador, que soy yo, y de parte de los jugadores que es real, que en cualquier equipo pasa. Y bueno, nos empatan. Entonces, ya ahí vuelve todo el fantasma del torneo anterior, con jugadores nuevos que se habían incorporado, que no sabían nada de lo que había pasado en el torneo anterior, que se involucran de lo que había pasado. Entonces, no sé si se traslada todo. Y bueno, el segundo partido para poder recuperarse, pasa lo del clásico, que en 20 minutos perdíamos 2 a 0, con una jugada en el primer tiempo de a los 5 minutos. Entonces, todos esos fantasmas me parece que los jugadores, nosotros todos, lo sentimos en ese partido. Después, tiene que ver mucho las cuestiones tácticas, estratégicas del rival, de nuestra, el funcionamiento del equipo de local no encontrado desde la cuestión del funcionamiento de la posición. Hay una serie de cuestiones que son mucho más profundas, pero para sintetizarlo que tenemos que mejorar muchísimo.